La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cara, ya se muu, ya se muu. La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza, ya se muu, ya se muu. La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cara, ya se muu, ya se muu. La vaca lola, la vaca lola, tiene cabeza y tiene cara, ya se muu. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola Y hace muy La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola Y hace muuuu Gracias.